Siempre hubo un aumento promedio entre un 25 y 30% para los taxistas y ahora el reclamo también, claro, quedó atrasada la tarefa. Quieren un aumento escalonado de un 70% con un 40% ¿cuándo? Ahora, de ese incremento. Es por eso que estamos aquí con Marcelo Díaz. Bueno, Marcelo, es complicada la situación que están viviendo, padeciendo los taxistas, recién decíamos, aumento en el mes de diciembre y ahora. Sí, la verdad que nosotros estábamos expectante de una revisión que estábamos haciendo entre todas las instituciones de hacer un estudio de costo de parte de la actividad de nuestro sector. Hace 20 días atrás nos anoticiábamos de que el ente de la movilidad había elaborado un estudio de costo que había arrojado un desfasaje de la tarifa de un 60%. En vista de los últimos aumentos, de los precios que nosotros todos conocemos en relación a lo que cuesta un vehículo, lo que estamos pagando de seguro, lo que cuestan los repuestos, el combustible, cómo está aumentando día a día, decidimos hacer entre todas las instituciones un estudio de costo y que, bueno, es sorprendente la diferencia que hay entre lo que marca el ente de la movilidad que dice que hay un 60% en el desfasaje en la tarifa actual y nosotros, la verdad que el resultado arrojó un 124%. La verdad que es escandalosa la diferencia, es preocupante, este desfasaje es real porque nosotros tenemos los números acá con datos objetivos, con los importes actualizados. Hoy en día, para que todos se den cuenta, un auto cero kilómetro cuesta alrededor cerca de 3 millones de pesos, si lo encontramos, porque hoy en día solamente se está fabricando, se está vendiendo el Crono, que es el Fiat Crono, que es de fabricación nacional, y los precios de los autos usados, como no encontramos autos cero kilómetro, están al precio de los autos nuevos. Así que es inviable, sin ningún tipo de crédito, sin ningún tipo de ayuda del Estado, poder cambiar nuestras unidades. Es por eso, el estudio de costo, como bien dicen, le da arriba del 120%. Ahora, el incremento de la tarifa en materia porcentual, ¿cuánto están reclamando? Nosotros estamos reclamando un 40% ahora para el mes de abril y dejar asentado un aumento también del 30% para el mes de septiembre. Esto es en base de todo lo que están reclamando los gremios, las paritarias que se están cerrando casi en un 45% y con una cláusula de revisión en septiembre, octubre, porque seguramente que la inflexión va a ir creciendo, va a haber casi una base de un 60%, y en vista de todos los insumos como van aumentando, nosotros creemos que seguramente vamos a tener que hacer una revisión antes del fin de año. Marcelo, ¿a cuánto se iría el viaje, la bajada de bandera, la ficha, digo, en este incremento próximo que están solicitando para el mes de abril? Sí, nosotros tomamos como números reales un aumento del 40%, hoy en día la bajada de bandera se encuentra en 131 pesos con 25 centavos y la ficha de 6 pesos con 25, y se iría a un promedio de 184 pesos la bajada de bandera y a una ficha cada 100 metros de 9 pesos. Después hay que calcular también lo que es la tarifa nocturna, que tiene un 12% de incremento y de diferencia, y también tenemos una tarifa número 3 que es para los fines de semana que va a ser un poco más cara. Marcelo, dado este contexto, ¿tuvieron reuniones con los concejales, con la nueva secretaria, y aquí en el medio también en la discusión hay un cambio de alguna manera de mando con los que ustedes se reunían por parte del propio municipio? Habíamos tenido una reunión con Eva Jokanovich, fin de febrero, para realizar un plan de trabajo para todo el año, pero bueno, después nos enteramos de que ella había renunciado, hay una nueva secretaria, y casualmente tenemos una reunión para mañana a la mañana en la Secretaría de Movilidad, donde vamos a charlar con ella, que inclusive vamos a debatir los números y vamos a solicitarle el estudio de costo que han elaborado ellos para acotejarlo con el nuestro. El tema de los concejales siempre es lo mismo, tenemos que ir a charlar con todos los bloques, que ya lo estamos haciendo con algunos, seguramente vamos a solicitar una reunión, una visita a la Comisión de Servicios Públicos, no sabemos si para este lunes o el lunes próximo, para seguir debatiendo con ellos. Sabemos siempre que la nuestra es una tarifa política, no es técnica, así que terminamos acordando con los concejales para que no le incida tanto en el bolsillo del pasajero, pero que podamos mantener nuestra rentabilidad. Bueno, a ver, este es un...